Buenos días, hoy es miércoles 13 de febrero del 2019, quinta semana del tiempo ordinario. Seguimos leyendo el libro del Génesis y en esta ocasión nos habla de la ley que Dios le dio a la primera pareja cuando le prohibieron que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí hay un concepto para meditar. La importancia es que Dios le da de comer de todos los árboles del jardín. Tiene una amplitud para ser felices, para vivir bien. Sin embargo, decide desobedecer, decide escuchar la voz de aquel que le dice que Dios no es bueno, que Dios no lo ama, que Dios no quiere lo mejor para él y que Dios, después de haberlo creado y darle todo, es egoísta y lo quiere dominar. Esa es la voz del enemigo que nos llama a todos a la desobediencia. Meditemos sobre esa realidad. El Señor los bendiga a todos.